Es una pena que este aniversario, esta celebración nos haga de aquí unos meses porque nos gustaría tocaros ya canciones nuevas pero bueno, vamos a hacer recuerdos de las antiguas con todo el cariño Grupo el pasado en el camino y lo miraba y no podía llorar de un tranque músculo y de calva no hay otra cosa que dejarse llevar y refugiendo cual lucienagas caminando sin prisas sobre el tiempo huyen de un mundo material son espíritus barridos por el viento y ahora caen las estrellas de su manto Perdean los campos a un residuo de luz la plaza de la hora es su casa donde la espiga brota entre la flor si desmiente la vida si hace parapetas con poemas un día color de melocoto cuando todos seamos libres cuando las piedras te puedan comer y ya nadie seamos libres y ya nadie sea más que nadie el cielo de verano sobre el mar cantaré yo por ti si no estás tú aquí si no estás tú aquí si no estás tú aquí ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo?